Hoy doy una fiesta Ya está aquí, vamos todos a reír Tok the spas, toma, salta ahí Espris plaza cuando sece, baile así Peppa Pig, ya está aquí Vamos todos a reír Tok the spas, toma, salta ahí Espris plaza cuando sece, baile así Quejack, peppa Pig Quejack, peppa Pig Quejack, peppa Pig Fiesta, fiesta, fiesta Peppa va de fiesta Peppa hace una fiesta y todos Vamos a ir Ven y únete a la fiesta que hace cepa, cepa hace una fiesta y tienes que venir Ahora les toca a las mamás y a los papás, venid mamás y papás, aquí están Papá Pig ya está aquí, vamos todos a reír, mamá Pig santa ahí, la fe muy llena y lo baila así Papá Pig ya está aquí, vamos todos a reír, mamá Pig santa ahí, la fe muy llena y lo baila así ¡Salta en un charco! ¡Pepa Pig! ¡Salta en un charco! ¡Pepa Pig! ¡Salta en un charco! ¡Pepa Pig! Fiesta, 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 cepa va de fiesta, cepa hace una fiesta y todos vamos a ir Ven y únete a la fiesta que hace cepa, cepa hace una fiesta y tienes que venir Fiesta, 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 cepa va de fiesta, cepa hace una fiesta y todos vamos a ir Ven y únete a la fiesta que hace cepa, cepa hace una fiesta y tienes que venir